A veces me ha tratado No te perdonaré Si me veas todo Con los sentimientos Que pasan con el viento Pero me vuelven todo Y me vuelven loco ¿Cómo están tus labios? Si te quedan al amor de un rodo Y me vuelven todo No te perdonaré Si me veas por ti Con los sentimientos que te perdonaré Si me vuelves todo A mí me vuelves todo Te pido de rodillas Si te quedan al amor de un rodo Y me vuelves todo Por loco Por resaltar los labios Si te quedan al amor de un rodo Y me vuelves todo No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré